La verdad que desde el municipio las políticas deportivas para nosotros son muy importantes. Todos los deportistas de Tigre, la verdad que tratamos de dar un apoyo de la forma que sea necesaria, tanto cuando nos representa a nivel nacional o internacional. Es un orgullo muy grande que un deportista se ponga la camiseta y represente al municipio o a la Argentina, pero siendo un vecino de Tigre, tanto acá como en cualquier otro país al exterior. Por lo tanto siempre vamos a seguir apoyándolos, siguiéndolos y por supuesto recibiéndolos para desearles lo mejor. Para nosotros es muy importante, sobre todo siendo el deporte la cuna del remo nacional, entonces es muy importante que en el municipio donde nace el remo, donde más se hace, más se desarrolla, el intendente nos reciba y nos dé el aliento y el apoyo de cara a los Juegos. La verdad es que tener esta oportunidad de venir acá con también otros chicos de otra disciplina, está bueno que nos reciba así y que nos reconozca lo que estamos haciendo hace varios años. Y nada, creo que compartimos un momento muy bueno. Estoy muy contento de haber podido clasificar a los Juegos y del modo en el que clasifiqué, que fue bastante bueno, gracias a todo el entrenamiento que hicimos antes, de todos los entrenadores que hubieron ahí en el medio y va a ser una experiencia muy buena. Muy contenta porque nos apoyen y que conozca el deporte y que sepa que voy a estar ahí representando a Argentina. Y nada, estoy muy nerviosa y ansiosa por estar en los Juegos. Saber participar es un placer, es un orgullo representar al país y ahora hay que saber manejarlo bien, hay que manejarlo con responsabilidad y saber qué hacer.